Dime los botes y botas Estamos aquí Otro cabrón episodio Bien chévere Estamos aquí con Spooky Bestia, el indio taíno El más caracachín Malomo de oro, lomo de plata Bronceado Partiéndole el joyete a estos pendejos en chismet Empezaron bien guapito Los más brincoteos Brincoteas este de bicho ¿Por qué no brincas aquí? Los partimos tan duros que se fueron de la partida Chequealo Me dan headshot nada más Igual, igual, igual Mira eso, no me dejan salir Tengo que cambiar los series Al jaro Cabrón, ¿qué es esto? Ay cabrón El Flying Balls ese La tiene pesada cabrón Que me enseñé yo mismo Cabrón Maldita sea con... Ay, clase de música Jajaja Que es cabrón Que es clase de música Música de villacos lo que tienen ahí No es la mierda de música esa, cabrón Todo se quemó el Jeep Jajaja 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 Jaja Jaja Que es complejo Música Jaja 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 Aquí está activo Cabrón Jaja Nooo ¡Dia! Con esto de los pastos Me jodí, ahora si que me jodí Cabrón que me dan clase de Quisco ese cabrón Porque esta en Black Ops 2 ¡Nooo! ¡Hágate en tu madre cabrón! ¡Hue puta! ¡Ya no puedo sacar el Vitor cabrón! ¡Ya hay uno en el aire! ¡Yo tengo el mío, el mío! ¡Duro, duro! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Hagún su madre cabrón! ¿Qué le pasa a ver Leandro Kido esa? En el fondo, en el fondo, en el fondo Me jodí Ahora es que es Vamos a ver la vida Un balo para allá, para el otro lado Mírame, cabrón Es hijo de puta, cabrón Ahí se jodió Hay que caer en su madre todo el mundo Otro vito tengo Jejeje Ah, si Ipa Me mordí Me mordí Tengo la business Tengo todo Jejeje Vamos un balapá, un balapá Vamos un balapá Me falta el vito Mira como viene el Steve Bomber Mira el mapa Por el medio del mapa Mira como lo jaja No, 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 no Si, si, si Le dije Martin Parece que se en esponjaron La gente se quitó ¿No empezaron guapos? Ah, se fueron, fue Éralo ahí, muerto Vamos a ver si controlamos Controlamos los Kai's Con clase de Vitor también Ah, esta gente está partida por culo No hay break No, millonar Mira, se fueron todo el mundo La gente está cagada Ey, pa Eh, se quedan dos Yo voy a tirar mi Vitor Que cabrones, cabrones Empezaron guapos Y se terminaron yendo Estos pussys Vamos allá Y le doy un 360 también en el aire Vamos a caer 360 Vene Fíjate quieto, cabrón Dios Que hijo de puta Sacando a todos los killstrike, cabrón No, no, no...